Muchas gracias. Este adiós no maquilla, un hasta luego. Este nunca no esconde una hoja. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo. Esta letra no la protestaré. Ahórrate la cosa del recibo. Estas vísperas son las de después. A este ruido, tan buen tono de padre, no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca. Estos ojos ya no lloran más por ti. 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 Este Museo de Alcángeles de Incecados Este Perro Andaluz sin domesticar Este Trono de Príncipe de Tronar Esta Ruina de Pecado Esta Ruina de Los Cuadros Esta Lágrima de Hombre de la Saberna Nuestro Reservato de Barba Azul Como rato dura la vida en la arena El Túnel de Los Cuadros Entre Coloma y Mancú Esta guitarra cínica y dolorida Con su dedo, no, 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 no es flor Con labios que saben haber pedida A vinagre en las heridas A pañuelos de tabión Este Patrón, apartado de tu toa La Ruina de Los Cuadros La Ruina de Los Cuadros No Abuses a Mi Corazón Se Cierta la Resolación De Saber que estos son los últimos besos Que te escribo Para decir con Dios que a los dos nos sobran Los moridos Un abrazo para Ose Que se ha subido con dos papáres No, esto sería con Amparo Y ni fumo, chaval